Francisco José de Goya y Lucientes, mejor conocido como Francisco de Goya, fue uno de los grandes artistas en la historia, pues vivió un periodo de transformación en el arte y osciló entre diferentes estilos, su obra abarca la pintura en caballete y mural, el grabado y el dibujo, Francisco de Goya nació en marzo de 1746 en Fuente de Todos, Zaragoza, España, Goya, hijo de un orador, comenzó sus estudios en la ciudad de Zaragoza, siendo el pintor José Luzán Martínez su primer maestro. A los 17 años se encontraba en Madrid, donde continuó su aprendizaje intentando triunfar, cabe decir, sin éxito alguno, en los concursos de la Academia de San Francisco. Goya recibió sus primeros encargos pintando frescos en los muros de varias iglesias de Madrid. Durante la década de 1780 desarrolló su estilo propio, produciendo una serie de dibujos en tapices que lograron darle una popularidad. Para finales de esta década fue nombrado pintor de la corte del rey Carlos IV. Por 1790 sufrió una enfermedad muy difundida en la capital, causada por la frecuente contaminación metálica. Sumándole a esto, Goya presenció la invasión napoleónica, causándole días amargos, llenos de escenas de horror y sangre. El estar enfermo y presenciar esta invasión dejó una huella en su vida y su arte. Otro factor para su cambio artístico fue el quedar sordo, pues se concentró en sí mismo, lo que lo llevó a dejar de contemplar su entorno desde un enfoque optimista, volviéndose consciente de los numerosos defectos sociales. Consecuente a esto, en sus obras reflejó la ruina, la crueldad y el dolor. Por estos años produjo su serie de grabados, Los Caprichos. Casi al final de su vida, decidió salir de España e instaurarse en Burdeos, ciudad de Francia, donde finalmente falleció. En este caso nos centraremos en el aquelarre, perteneciente a la serie Asuntos de Brujas, serie que le tomó realizar dos años, desde 1797 a 1798. La obra El Aquelarre fue un encargo de los duques de Osuna para decorar su casa de campo. Más tarde estuvo en posesión del duque Tobar, adquiriéndolo después de 1982. Para saber si la obra es abstracta o figurativa, tomaremos a Wörringer como nuestro referente. De acuerdo con él, en la representación artística se encuentra la naturalista y la abstracta. En el caso de El Aquelarre de Francisco de Goya, la representación vendría siendo figurativa, que se encuentra dentro de lo naturalista, pues sabemos que Goya tiene un riesgo subyacente hacia mostrar una realidad de la forma más cruda y dolorosa, siendo así menos idealista. Cabe destacar que Wörringer menciona además que la representación figurativa comprende el afán de una proyección sentimental. Aunque la obra no se encuentra al 100% imitado a la naturaleza, todavía es notable la existencia de ésta, pues es fácil adivinar las figuras que contiene y cómo los planos logran darle una profundidad más realista, dando así más sentido de naturalismo a la obra. Son dos de las obras más importantes y dos de las obras fundamentales del Museo del Prado, aunque no llegan en un primer momento, sino que tenemos que esperar a 1901 para encontrarnos. Las Majas Colgando, ya que son de la época distinta. La Maja Desnuda, considerada como una Venus, está documentada con seguridad en 1800, aunque pueden ser incluso un poquito anterior, mientras que la Maja Vestida no se documenta hasta 1808, pero seguramente desde el momento en el que Godoy, el Príncipe de la Paz, que es quien les había encargado, está remodelando su Palacio de Madrid y debe de querer hacer, como otra segunda idea, a la lo que era su primera Venus, es decir, una paralela a la otra, a la primera, solo que desnuda. En esta ocasión, fueron obras que se le confiscaron al artista, después del motín de Ranjuez. Pasaron primero los depósitos de las obras incauntadas, después por la Inquisición como obras obscenas, consideradas en aquel momento. Aunque estuvieron colgando a lo largo del siglo XIX, en la Academia de San Fernando, la primera la vida en las salas públicas, mientras que la desnuda estaba siempre en una habitación reservada. Y ya a finales del siglo, se exponen por primera vez juntas en la Academia de San Fernando, después de una Exposición de Goya en 1900, y es cuando pasan ya a formar parte de los fondos del Museo del Prado. El retrato Era un estricto parecido con otro conservador en la Real Academia de Bellas Artes, de San Bernardo, 1815, por lo que se piensa que éste debió de pintarse en fechas próximas de 1815 a 1816. Refrega, por tanto, la difícil situación del pintor en los años del régimen absolutista de Fernando VII, después de la Guerra de Independencia. Tiene ya 69 años, está sordo y desde hace muchos años se ha quedado viudo. No hay quien distraiga nuestra atención, solo su rostro. Su expresión es firme y decidida, pero muestra una cierta tristeza o amargura. Pese a la técnica, es muy suelta, especialmente en los negros. Ecoloso Está actualmente en el Museo del Prado, pero no se conoce la fecha de ejecución de la pintura, pero se entiende situarla al principio de la Guerra de Independencia. Se cita entre los bienes de Goya en el inventario hecho después de la muerte de su mujer en 1812, y por tanto sirve de fecha límite. Se trata de una de las imágenes más deligmáticas de toda la obra de Goya. El título procede de una estampa análoga. Un pueblo entero parece huir precipitadamente por la llanura en plena noche de un peligro desafortunado e inminente. No está claro de que este peligro sea el gigante, levantando un puño amenazador, que recorre el horizonte envuelto en las brumas. Podría ser en la causa, por lo tanto, identificable con el poder absolutista, o bien con la guerra contra los franceses. Pero se ha indicado que en un poema se describe la aparición de un gigante, genio tutelar de España, que se alza como defensor del país contra los ejércitos napoleónicos. Y de hecho, el gigante de Goya no persigue a la población en fuga, sino que se dirige en sentido contrario. El empaste gruenzo de las pinceladas destruidas y la dominante totalidad obscura recorrida por estrías. Pardo rosáceas anticipan soluciones goísticas de la quinta del sordo. El pintor nos hace testigos del momento previo a la explosión de las armas de los soldados. El jefe del pelotón ha dado la orden de que apunten y quizás ahora está gritando fuego. Justo en el instante congelado por el artista, uno de los que van a ser fusilados, levanta las manos, mientras que el que está a su derecha ve fijamente al pelotón y lo reta con una mirada. Pero piensa... Mientras que él levanta las manos, hay algunas palabras en su mente. Por una parte, parece que pregunta cómo ha pasado esto. ¿Por qué nos matan? Alguien ha señalado también que ese hombre es el retrato de todos nosotros pidiéndole al vecino un segundo más de vida. Debe de haber mucho ruido alrededor. Llanto, fuego, gritos. Aunque se trate sobre todo de lo que ocurre entre una explosión y la siguiente. En el cuadro de Goya, estamos en un breve momento de detención al tiempo. A esto se debe en parte la fuerza de la obra por el límite de la vida detenida, cuyo destino se decidirá poco después. Vivimos más que en el tiempo a borde del tiempo, en la línea del abismo, de lo que ocurrirá. No ahora, sino un poco después de ahora. Estamos aventados hacia el instante siguiente de lo que está por suceder y nunca en el presente realmente. Hundidos en tierra o en arena, hasta las rodillas, dos hombres combaten violentamente hasta que uno de ellos pierde la vida. Originalmente ambos jóvenes estaban en pie en un prado cubierto de hierba, pero Goya debió de modificar después la composición pintada para una habitación de planta superior. De la Quinta del Sordo, donde resistía desde 1819 la obra cargada de violenta tensión y dramatismo, se ha interpretado como metáfora de la discordia de hombres y de las guerras. Fratificadas, que Goya conoció de primera mano, por eso ha pasado el tiempo desde que se ha convertido también en todo un símbolo de la tragedia de las guerras civiles, que solo en España en la época contemporánea. Saturno devorando a su hijo es una de las pinturas negras realizadas por Goya más desgarradoras y trágicas. Estaba situada en la planta baja de la Quinta del Sordo de la Casa de Francisco de Goya, que adquirió en 1819 en una sala que haría de las funciones del comedor o salón principal. Goya, igual que hizo Rubens en su Saturno para la Torre de la Prada, que ha elegido el momento en el que el dios del tiempo desgarra el cuerpo de su hijo para que ninguno pudiera destronarle en un espacio totalmente oscuro, que rodea la figura de dios en el que destaca su deformidad y su rostro monstruoso con una magnífica representación de cómo el tiempo devora todo de las obsesiones del pintor. La restauración que sufrió la obra al pasada del muro al lienzo por Salvador Martínez Cuberes en 1873 fue bastante libre y decepcionante, aunque hay que advertir que había perdido grandes zonas de la pintura, sobre todo en los ojos, ya que la mayor parte de los expertos coinciden que en plantear la avanzada edad de Goya motivara una decoración en la que primaba la melancolía y la tristeza. Por el tiempo pasado, el hijo de Borando, con un cuerpo y adulto, ocupa el centro de la composición, al igual que en la pintura de Judith y Olmórfenes. Uno de los temas centrales es el del cuerpo humano mutilado. No sólo está el cuerpo atroz del niño, sino también mediante el encuadre escogido y la iluminación. Claro-obscuro, extraordinariamente contrastada con las piernas del dios humidas a partir de la rodilla en la negrura del vacío inmaterial. La obra junto al resto de las pinturas negras fueron donadas en 1876 al Museo del Prado por el banquero belga Frédéric y mi líder a la mujer en 1876, donde actualmente se exponen. Sobre un fondo de intensa oscuridad, un anciano parece estar comiendo, mientras que otra figura, tal vez de otro anciano o quizá la propia muerte, por su apariencia colabérica, la acompaña. Hola, secha. La obra está realizada utilizando pinceladas libres de gran intensidad que dejan densos enfases de pintura y en las que predominan los tonos marrones grises. Goya representa las figuras a las que deforma con intención expresiva por medio de los mínimos recursos plásticos y dota a toda la escena de una inquietante atmósfera de pesadilla. Ahora bien, hablemos acerca del estilo que manejaba Francisco de Goya. Francisco de Goya tenía una pincelada libre. Esta con el tiempo, su pincelada se fue convirtiendo en una pincelada más larga, más suelta, con más expresión. Él no se reservaba nada a la hora de pintar. Es por eso que sus cuadros se pueden identificar de manera más sencilla. Las texturas que llegó a utilizar en sus pinturas fueron desde las lisas al principio, hasta llegar a ser las más rugosas, es decir, que generaba más textura. Esta en sus conocidas pinturas negras. Se dice que Goya siempre dibujaba con gran rapidez y los elementos que no podían llegar a faltar en sus cuadros son la pasta y el color. Estos elementos siempre predominaron en sus cuadros y realmente el color es parte fundamental, no sólo de Goya, sino de todo artista que le gusta y tiene el deseo de pintar. Si nos referimos en lo que le gustaba representar, bueno, Goya estaba enfocado en representar la figura humana y en la vida del pueblo, de los habitantes. No era como un artista anterior a él, que se enfocaba en representar lo religioso. Y eso está bien, porque al artista siempre es bueno estar enfocado en hacer algo que sea novedoso. Para Goya siempre fue importante el representar la verdad. Y no es que fuera un pintor que se caracterizaba por pintar lo que es correcto. Esto hablando en términos tal vez religiosos, éticos o morales. Realmente incluso él pintaba escenas atroces. Para él era representar la verdad. De hecho Goya es considerado como el pintor que inició con el expresionismo, surrealismo e impresionismo. Es como si dijéramos que es un personaje crucial para la propia evolución y revolución de la pintura. Ahora bien, hablando con respecto a la obra. En un análisis formal, en principio el formato de la obra es de 43 por 30 centímetros. Es sorprendente que sea relativamente pequeño para contener tantos elementos dentro de esta pintura. Si un observador casual la observara en un formato digital, seguramente tendría la idea de que ésta cubre una gran parte de una pared. La obra fue pintada en óleo sobre el lienzo. Toda la obra se concentró dentro de la misma. No hay como tal elementos que nos den seguimiento fuera de la pintura. Es por eso que es de forma cerrada. Cuenta con una línea diagonal. Es la que está predominando. Iniciando en la luna, continuando con el macho cabrío y concluyendo con la mujer que ofrece en sacrificio a un niño. En cuanto a su color, éste juega un papel fundamental en el cuadro. Los colores azul y tierra son los que predominan en el cuadro. Teniendo por un lado los tonos azules predominan en el tercer plano, lo que sería el cielo. Y las montañas, los cuales son color tierra y se encuentran presentes en las prendas de las mujeres del segundo plano, de la parte derecha. También como del diablo. Y hablando del diablo, éste se tomaría como el personaje principal de la obra, ya que por el tamaño que tiene en la composición y la ubicación central del primer plano, que tiene, es la que se lleva la primera mirada del espectador. También es importante mencionar que las luces tienen gran importancia en el cuadro. La luz vendría siendo generada de la zona izquierda del espectador. Y es gracias al buen uso del blanco que se encuentra esa división del cielo de la tierra. Porque si observamos de izquierda a derecha, todo el centro del cuadro, éste tiene un color blanco que divide el cuadro. Ahora, si hablamos de un movimiento, este cuadro, que sí tiene movimiento, efectivamente. Y la respuesta se encuentra en el cielo. Si ponemos nuestra mirada en la zona superior izquierda, justo debajo de la luna, podremos observar ciertas zonas blancas, que asemejarían al viento. En cuanto al peso visual, el cuadro se encuentra equilibrado, porque es verdad que en la zona derecha se encuentran más personajes que en la zona izquierda. Pero el colocar la luna del lado izquierdo hace un equilibrio visual. Ahora, respecto a la gestualidad de los personajes involucrados, las mujeres se encuentran alrededor del diablo. Se encuentran convencidas. No denotan miedo, arrepentimiento o de llanto. Mientras que el macho cabrío se encuentra sereno, en una posición de estabilidad. En otras palabras, el macho cabrío tiene el dominio de la escena. Y de esto pasamos al análisis iconográfico e iconológico de la obra. En el centro de la obra se está llevando a cabo un ritual de brujería. El macho cabrío está él tocando unas hojas de vid que aluden a la iconografía de Baco. Preside un círculo de brujas que le rodean. La mujer en primer plano ofrece un niño, tal vez en estado de descomposición. Esto porque tiene una forma esquelética. En el segundo plano se encuentra detrás del macho cabrío otra mujer que sostiene una vara con fetos. Y al lado derecho de esa mujer se encuentran otras más, con lo que serían murciélagos arriba de ellas. Es probable que este cuadro tuvo como punto de partida el texto de Leandro Fernández de Moratín, que hizo sobre el auto de fe de Logroño. En esta obra se narra cómo dos mujeres envenenaron a sus hijos para satisfacer la petición del demonio. Además, el cuadro de Goya se recoge la visión popular que en aquella época se tenía de las brujas, acusadas de chupar la sangre de los niños, que quedaban tan debilitados que poco se podía hacer por su salud. Este lienzo, que critica abiertamente la superchería y la ignorancia, se puede relacionar con algunos grabados de idéntico objetivo pertenecientes a la serie de los caprichos, en específico el número 47, Obsequio a el Maestro, y el número 60, Ensayos, en el que también aparecen fetos humanos y el macho cabrío. La figura femenina recostada de espalda al espectador en el primer término, que esconde bajo su manto la cabeza de un niño, del que únicamente podemos ver sus piernas, tiene de referencia el dibujo de la página del cuaderno italiano, que se encuentra en el Museo Nacional del Prado, Madrid. Igual, el pintor Salvador Rosa pudo haber sido una inspiración por el gusto que tenía Asaliam hacia la magia negra y lo sobrenatural. Para finalizar este análisis, podemos dar a resaltar la evidente evolución de Goya. Sus obras, probablemente más llamativas, son aquellas a las que decide darles un aspecto más tenebroso y oscuro. Para este resultado, Goya hace uso de los colores, pues en sus obras, resaltando su serie Pinturas Negras y su serie Asuntos de Brujas, hace uso de una paleta mayormente de colores terrosos. Centrándonos en el Aquelarre, a diferencia de lo antes mencionado, podemos notar que sus colores principales donde están nuestros personajes de enfoque son muy luminosos y saturados, haciéndolos destacar evidentemente del fondo. Lo que ayuda a que los personajes resalten más es el uso de los colores cálidos y fríos dentro de la obra, mientras que los personajes que se encuentran en primer y segundo plano utilizan colores cálidos variando más que nada entre los amarillos y los rojos. También, en el Cabrío, siendo que este el personaje que tiene mayor enfoque, encontramos variaciones de café, pero se puede apreciar que estos tonos están direccionados a los colores cálidos. En el tercer plano, que sería el fondo, hace uso de un color frío, siendo este el azul con diferentes variaciones de claridad. Gracias a que el punto de enfoque de esta obra tiene un aspecto triangular, tiende a hacernos saber que nada ocurre fuera de la escena, pues todo se encuentra dentro de la obra. Todos estos aspectos, más la historia que plasma Goya en la pintura, logra hacerla sumamente interesante. Algo a destacar de esta obra, es que a pesar de que estos colores saturados, que podrían darnos una sensación de bienestar y calidez, no es posible, dado al aspecto físico de los personajes, pues demuestra todo lo contrario, plasmando en la apariencia de sus personajes un aspecto oscuro y fúnebre.